final del partido entre Estados Unidos e Irán la selección estadounidense califica a la siguiente ronda primera calificada de CONCACAF y tal vez la última ya que Canadá ya está eliminada México juega mañana, necesita ganar y que Polonia pierda ante Argentina o que Polonia gane a Argentina cualquiera de los dos y ganar ellos eso es lo que necesita México mañana y pues Costa Rica aún necesita un milagro para ganarle a Alemania así que Estados Unidos ya está en la siguiente ronda por lo menos uno de la CONCACAF ya pasó aquí les dejo la imagen de lo que fue el único gol del partido Jorginho West se da una escapada por la banda derecha recibe un centro, la cabecea hacia el centro del área grande de Irán y entra Christian Pulisic para anotar el único gol aunque eso le costó la lesión, tuvo que salir lesionado sufrió además Estados Unidos en un partido que debió ganar por lo menos dos por cero pero parece ser que al equipo estadounidense le cuesta hacer goles apenas este es el segundo gol en tres partidos así que es un problema porque juega muy bonito pero les cuesta hacer goles ahí el momento del gol y la hinchada celebrando muy difícil este triunfo pero finalmente lo logra Estados Unidos y ya está en la segunda ronda como lo dije anteriormente cuando terminó el grupo A Estados Unidos se queda con el segundo lugar así que va a ir contra Holanda mientras que Inglaterra que hoy goleó 3 por 0 a la selección de Gales se enfrentará a Senegal en la próxima ronda muy bien por Estados Unidos que pues por lo menos nos hace sentirnos orgullosos que entra uno a la CONCACAF a la siguiente fase ya que como dije anteriormente para México y Costa Rica está muy difícil pasar todavía estadio lleno allá en Doha, Qatar tanto estadounidenses como iraníes llenaron el estadio para este partido que fue bastante peleado al igual que aquel partido de 1998 este también fue bastante reñido y finalmente pues lo gana Estados Unidos un gol por 0 así que felicidades a la selección de las barras y las estrellas porque ya está en la siguiente ronda vamos a esperar mañana a ver qué pasa con México y pasado mañana a ver si Costa Rica puede hacer el milagro de ganarle a Alemania y aquí el momento que terminaba el partido los iraníes perdón pedían una falta penal la verdad nunca existió pero si Estados Unidos jugó al borde del error estuvo a punto este jugador número 20 y Musa también estuvieron a punto de cometer error pero finalmente para fortuna los americanos pues termina el partido 0 a 1 por 0 y califican muy contento me siento pues de ver a un equipo de la CONCACAF por lo menos dentro de la siguiente ronda gracias por ver nuestro video mi gente y nos vemos en el próximo video bye bye